Un saludo muy cordial para todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de KF News, noticias del eje. La Alianza Francesa de Manizales es un proyecto de estudios y un proyecto de cultura. Estas son algunas de las propuestas culturales que tenemos en la ciudad. La Alianza Francesa nos está invitando a ver la exposición Casa Dentro, saberes tradicionales de la domesticidad cotidiana en narrativa de mujer. Esta exposición está en la Galería Letual de la Alianza Francesa de Manizales. De otro lado tenemos que la Universidad Nacional de Colombia nos está invitando a la 16ª Temporada Internacional de Música de Cámara. Este importante evento se lleva año tras año aquí en la ciudad de Manizales. Y hay una serie de conciertos muy interesantes. El 27 de mayo se presenta la agrupación La Múcura de Colombia. Luego, el 17 de junio, está la ópera de la Universidad Nacional Bel Canto para Manizales. Y el 26 de agosto se presentará la agrupación Nicoyembe de Colombia. Les recuerdo que estos conciertos de la Temporada Internacional de Música de Cámara son a las 7 de la noche en el auditorio de la Universidad Nacional Campus Palo Grande. El ingreso es libre pero con boleta. De otro lado, el Banco de la República nos está invitando a ver la exposición El Tigre no es como lo pintan. Son obras de la colección del Banco de la República. Son obras de vanguardia muy modernas de una serie de artistas colombianos que muestran una mirada crítica sobre la situación que vive nuestro país. La sala de teatro Lescondite, que está ubicado en Chipre Viejo, nos está invitando para este viernes, a partir de las 7 de la noche, a ver la obra Impromontañero de Pura Sepa. Esta es una obra del grupo Actores en Escena, una agrupación que lleva 28 años de puro teatro en la ciudad de Manizales. La obra es a las 7 de la noche. Y también El Escondite está invitando a los talleres de ritmos argentinos. Estos talleres son los sábados a partir de las 4 de la tarde. Y del 7 al 31 de mayo se inicia en Manizales la temporada Festival de Cine Europeo, Eurocine, aquí en Manizales. En cuanto a nuestras efemérides musicales, tenemos que un día como hoy, un 4 de abril del año de 1988, muere en Cartagena Pedro Laza. Pedro Laza, uno de los grandes músicos colombianos, tuvo una agrupación que se llamó Pedro Laza y sus Pelayeros, en homenaje a San Pelayo, la cuna del porro en Colombia. Pedro Laza grabó un disco con Daniel Santos, donde grabaron una serie de temas que tienen que ver con la música afro del Caribe. Y la Alianza Francesa nos invita para el viernes, a las 5 de la tarde en la biblioteca, a leer en francés. El Club de Lectura en Francés de la Biblioteca de la Alianza Francesa. Un feliz día para todos.